Y me dijeron que anduve a dormir en la madrugada Y que de pronto un recuerdo se iluminó la mirada Sabes que estaba la mano de ti, porque quiero ni ganar Sueño conmigo, sueño conmigo Cuando no pude a tener de a mi nada Sueño conmigo, sueño conmigo Sueño conmigo Y me dijeron que sueño conmigo Si me preguntan qué pulso, cuándo me ves distraído Cuándo me mando en silencio, y sin querer me sonrido Sabes que estaba la mano de ti, porque despierto dormido Sueño conmigo, sueño conmigo Cuando no pude a tener de a mi nada Sueño conmigo Sueño conmigo Sueño conmigo Y sé que te amo, quiero vivir si no estás conmigo Digo que te amo, no sé vivir sin tu amor Digo que te amo, no sé vivir sin tu amor Para ver si no estás conmigo Para ver si no estás conmigo Somos Más que un simple adeo Antes de lo largo Hemos llorado nuestro amor Ruega que sigamos juntos Conmigo 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 Dice que el amor de cielo No se pone a diario en peligro Otros dicen que eso existe Es modo al parecer todos Pero en realidad lo saben Conmigo 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 Ruedas que sigamos juntos Como es ahora mi amor Amando carasos en mi nefro Con y yo en tu voz Somos ¿Cómo dicen? Bien escuchar Nos necesitamos Para beber a ese amor Somos No te odíe en planero Al deseo malo En tu voz No te odíe en planero Gracias Y así será